Desde Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, los de Ayala y Té, que suenan de Panamera. Cuenta los momentos de estancia, y excusa que sale cierto, que un solo manotón, agarrezca nuestra montona galleta colera, inseguro y concomodado, que pronto de acoyalarse. Si la galleta clorona, se ha de ser una rollona, piedra pero cocotuda, en cambio si es quemadita, se ha de ser una negrita, de desafío como cocotuda. Corre a la mesa, corre a la silla, vamos a bailar, los chavales vamos, viva el rumbo, viva. Corre a la mesa, corre a la silla, vamos a bailar. Corre a la mesa, corre a la silla, vamos a bailar. Abrazados por mi merco se va a salir de este campo Que las tierras militantes todas tienen encanto Es presión que quiero tantos y alegrías mil paisanos Cuando suena la corión de esa pucada y de mis hermanos Recatando a sus manos de sus residencias compartidas Costumbres que se hacen canto de la tierra a la semardina Esta es música argentina, muy distinta y tranquila Y la ha vuelto para que quiera compadar Es que no es que venga lo de afuera Que repose cuando quiera, como sea y a su fondo Porque veremos amigos, cuando se revuelca el cloro ¡Salud! Y así estamos saliendo los amigos para todas las refugianes Los de allá y de Ecuador Entre el río del país Y bueno, bueno, ya la... ¡Eso! Bueno, don Sergio Acordeón Tuchapora Gracias entonces para toda la gente H Persona Tuchapora Tuchapora ¿Por lo de afuera A polión tu soporás nunca serás olvidada, mientras más de aumento triste en una vaina enamorada, mientras rodeo sin tiempo en recombra tu botonera, arrancando melodías y recorrión candorera. A bonitas campañas alegrando la jovenanta, que llevando al cochechero fue en un ritmo de volanta, que vieron en todos los días de que volvió una tormenta, dos generantes en el anterior, con tus ojos se vi en la fecha, aún no he llegado a tu fecha, porque no se estirpe de mi región, siempre me interesa hablar en un chamamé y en nuestro pueblo. Pero espectacular, así estaban sonando. La acordeón del amigo Lucas, de los pagos de Guayhuaychú, la acordeón de Sergio Jaime, de los pagos de Merlo. La isla me ha dado el rancho, el río me ha dado el rancho, el río me ha dado el rancho, los tres éramos unidos, ahora somos enemigos porque quieren desalabar, no cambien mi canoa por macontos de rocazín, ahora sí estoy en la vida, todas mis cosas perdidas con destino a la muerte, que cuando bajen las aguas, es distinto para mí, de mi rancho, y yo estoy amacando a Camarote, la cuna de Luri, y me toco en el canoa los cabajos de la chica, el guineteado del río, vacillando todo el tiro, para que dejes por siempre a sus matitas crejidas. Para todos los amigos de Marihuana y también que están ahí presente, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, los perros bailan! Y seguimos, seguimos enganchando a vestidos de los de la Chayte. Y así dejamos acordar a la gente mía de los pavos de corriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, los perros! ¡Gracias, los perros bailan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No sé que podré llegar Navando hasta la tronina Y no entra en ella sencilla Ya lo puedo imaginar Pero no voy a desplegar Y defenderé lo mío Por más tarde que venga el río No van a llevarnos a venta Y en medio de la tormenta Se ha arreglado De este río ¡Salud! ¡Mamá! ¡ Pretenda más patterns! ¿Por qué? ¡ dop founders! ¡Pain! 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 ¡Toca y! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!